El número de bajas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Al informe de la Organización Mundial de la Salud, el pánico se ha extendido por todo el mundo al conocer los efectos del virus, llamado Cordyceps. Actualmente la situación es incontrolable. Necesitamos que los burócratas tomen cartas en el mundo. Miles de cuerpos tirados por las calles. Qué loco, ¿no? Es un Left 4 Dead, pero en GTA. Es un Left 4 Dead en GTA. Basado en hechos reales. ¿Quién será el último? Próximamente, The Last One Tengo mucha intriga. Tengo mucha intriga. Tengo demasiada intriga, porque ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que me causa intriga. ¿Cómo lo van a hacer? Es algo novedoso, la verdad. Hacer algo así en el GTA. Pero quiero ver cómo. Me intriga mucho, me intriga mucho. Porque ¿qué hagan una cosa en Minecraft? Entendible. Porque es un juego que se presta para hacer un montón de cosas con mods y demás. Pero en GTA, a no ser que sea con mods, pero no sé, como yo he jugado GTA Roleplay todo el tiempo. Sí que hay mods, pero a un nivel así no había visto. Creo que hay un server de zombies. Creo que hay un server de zombies. Pero si quieren que armemos, creo que por ahí vi algo de que armemos bases como unos bunkers. Entonces estaría interesante. ¿Cómo así? Estaría interesante. No sé, la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es algo así como, o sea, lo quieren hacer tipo Rast. O sea, como que en equipos, que cada equipo construya su bunker. Y entre bunkers y sacarse la mierda, supongo. Mientras los zombies están ahí jodiendo, ¿no? Eso es lo que más o menos tengo una idea. Ajá. Entonces me imagino que en el proceso nos iremos enterando y aprenderemos de qué va.